¡Huye! ¡Salva tu alma! El destino de la Tierra ya está sellado. No, lucharemos hasta el fin. ¡Huye! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estás acabado! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Las aptitudes físicas no lo son todo en esta guerra, Xyrax. No eres rival para los espíritus. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta tú podrías salvarte! ¿Qué pasa? Madre. ¡Acercaos si os atrevéis! Acabaré en lo que los Linquay no pudieron. Vamos allá. ¡Atacar! 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 Ahora los espíritus te juzgarán, Sindel.